¿Qué es el corto? Yo no tengo, como dije, nada que perder, tengo que ganar, voy a realizar todos los elementos de mayor dificultad que tengo en el largo, entonces se podría decir que sí es una preliminar, pero a final de cuentas salí a la pista tratando de dar lo mejor. Me encanta, a mí me gusta muchísimo conectar con el público, creo que esta rutina es muy emocional, muy sentimental y a final de cuentas vi que sí, el público me apoyó muchísimo, vi muchos mexicanos, entonces la selección de mi corto me gustó mucho el tema de los miserables, fui apenas hace unos días a ver el musical y mi largo les va a gustar muchísimo más. ¿Qué es el corto? Gracias a todos los mexicanos que nos están apoyando en todos los aspectos y les mando un gran y fuerte abrazo.